hola chicos como están el día de hoy aquí en checkerline vamos a ver un episodio de a nun king o lo que sea gay o lo que sea no tenemos el mapa así que no voy a mostrar el mapa porque no tengo mapa ahora ya he aprendido mucho con el tiempo o sea en realidad en este en este mundo no tanto porque creo que cada vez me impresiona más pero tenemos que tratar de sobrevivir de todas maneras no wow bueno me había olvidado de eso voy a subir porque quiero aprovechar de sacar acá par de cosas que no saqué el punto es que no es fácil sobrevivir en este mundo y se lo juro que se complica muchísimo yo la verdad que pensé que iba a ser más fácil de esto o no sé la verdad no sé si más fácil pero por lo menos diferente debería de cambiar a mis gemas la verdad que no los cambié siempre me termina pegando este hijo de su madre o en serio es lo detesto con toda mi alma corazón y se suena medio cursi pero en serio es como que puta madre y este nunca ese de ahí nunca me había pegado en su puta vida y ahora me pega este es el segundo episodio de esta de esta de este sector nuevo que hemos revisado pero bueno porque verga en serio este es el segundo episodio tenemos mucho que ver la verdad demasiado porque ni siquiera bajado ni siquiera he ido para allá para el otro lado no es nada no tengo absolutamente nada estoy muy lejos de también de algún metro o alguna hueá que me pueda llevar a otro sitio estoy totalmente perdido en este mundo más o menos me manejo y sepa dónde tengo que ir y para dónde no me caí puta que estúpido en serio ese buen me ayudar a recuperar aunque sea vía es lento ojo pero es fuerte así que no sé no no piensen que no lo es porque lo es ahí me caigo de nuevo cuando caigo pierdo la posibilidad de matarlo tan se encuentra esa ese tipo quiere matarme con todo lo que tiene bueno miran igual he sacado he sacado bastante he sacado bastante sombra y la perdí porque ya tengo que recuperar mi corazón mi corazón voy a aparecer seguramente al otro lado no sé bueno lo voy a dejar ahí porque la verdad que ya no me conviene entonces nosotros quedamos no recuerdo que la última vez que jugamos quedamos en en como que había muerto y había perdido el alma aquí no puede pasar así que me lo puedo cagar pero ojo no se confíen porque este tipo pega pega en serio te los digo sinceramente con toda mi alma no hay que confiarse de nada porque confiarse es la peor mierda que uno puede hacer en su puta perra vida no confíen no confíen chicos en serio tengan mucho cuidado con lo que van a decidir o con lo que no porque al final si confían o se confían de algo que no saben que realmente puede suceder o creen que va a suceder a veces no es así uno se confía mucho a veces créanme lo digo por experiencia propia este tipo es bastante fuerte también les podría decir que de los que vuelan este es uno de los peores había otro que le quedaba un poco era bastante bueno también pero le queda ya le queda chico o sea eh simple y llanamente ese ya es más fuerte no hay forma de de decir que no no voy a subir por ahí todavía porque este si aún no lo eso es diferente ojo no es igual que el otro este solamente pega el otro tiene una lanza ok es más fuerte lo aclaro para que sepan no es lo mismo cada uno es especial cada uno es especial en su forma cada uno de estos criaturillas son especiales en cada cosa no ahora vemos que ahí arriba no hay nada parece y que voy a tirarme como para acá yo creo y voy a dejar ese por allá es que ese es el que menos me gusta la verdad ya esto ya está presionado así que eso seguramente lo hicieron en el episodio anterior y aquí y aquí miren bueno no me explotó pero acá hay algo fíjense que hay algo un Raising Egg o sea un huevo creciente eso sí se llama ahora hay que tener sumamente cuidado fíjense ahí arriba vieron eso entonces cuidado cuidado chicos cuidado cuidado porque yo la verdad no me llamo el señor cuidado porque me he equivocado muchas veces pero si intento un poco ahora por lo menos no tirarme tan tan deprisa la verdad acá por ejemplo no podemos entrar todavía ahí bueno es venir de abajo la verdad porque tal vez podríamos revisar pero tengo miedo de que nos toque agua bueno de que nos toque algo más complicado la verdad no me quería consumir eso en serio ese no era mi idea ok aquí está la puerta a eso entonces está bien nos sirvió bajar de algo la verdad no no esperé que sirviera igual perdí bastante alma les voy a subir yo creo que es lo primero que voy a hacer antes de irme a cualquier sitio la verdad que quiero primero subir y investigar lo que hay arriba obviamente y descartar de que haya haya algo interesante aunque haya un gusano fíjense que siempre uff siempre es bueno siempre es bueno preguntarse qué es lo que podría haber no entonces voy a llamarlo porque obviamente no me va no no voy a poder subir fíjense que la censera arriba tiene púas si yo me cayera por decirlo así me pegaría inmediatamente ahora acá también hay una entrada no sé qué puede ser pero como es blanca me tinca que puede ser tal vez debería revisar el otro lado no digo que no porque ya saben que me gusta revisar todo pero como veo que es blanca bueno parece que era por las luces nada más pero pensé que voy no sé qué puede ser o 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 Quiero juntar todavía un poco ¿Por qué tengo mal presentimiento? Les voy a decir Acababa de entrar un cuarto Donde no sabía absolutamente nada O sea, donde uno Cualquiera hubiera pensado Ah, bueno, no hay nada Y de la nada apareció esta mierda Entonces ¿Qué me hace pensar De que el otro cuarto A lo mejor no tiene algo parecido? Tengo poca vida No quiero morir No sé si entienden a lo que voy La verdad, pero No hay que confiarse Eso fue lo que les decía yo Antes No confíen O sea Simple y llanamente No porque piensen Que se ve bonito Es bonito Tal vez no lo es O porque se ve tranquilo Es tranquilo Tal vez tampoco es Tranquilo No lo sé No podría decirles Hasta realmente investigar Y ver qué es lo que hay ¿No? Entonces eso es Esa es la ciencia mía Tengo 972 monedas Créanme que ya perdí mil Y no quiero perder Y no quiero perder mil más Y por lo mismo Creo que voy a ser más precavido Y evitar morir Y si entro un cuarto Y si entro un cuarto Prefiero entrar Más o menos protegido Con una buena cantidad de vida Porque no sé lo que pueda encontrar en ese cuarto Ahora Ok ¿Ya ven? Les dije Ahora les dije Se los dije Ahora Este tipo Yo creo que no es el que me preocupa Yo no sé cuántos Cuántos monstruos vayan a ver Ok Esto sí me preocupa Esto sí me preocupa Obviamente que me preocupa Porque es diferente Estamos hablando de algo muy diferente A lo que Habíamos visto ¿No? Ok Entonces eso sí era una trampa Si yo hubiera entrado Con la vida que tenía Anteriormente Hubiera muerto Eso se los aseguro No hubiera sido capaz de Sobrevivir esa mierda Entonces ven Por ser precavido Me salvé la vida Ojo Muchas veces no lo he sido Así que no puedo decir Que soy precavido Porque a veces no lo soy Pero intento cerrarlo ¿Qué es esto? Ah Una silla Ok Interesante Entonces ahora sí quiero ver Mis amuletos Porque la verdad que Este amuleto Por lo menos No me llama la atención Y tal vez Me llame la atención Otro Que sea un poco más Como este Por ejemplo Yo creo que ese es Un poco mejor Y este es el El chico De los mapas Ok Entonces me quiere vender Un mapa por 90 Se lo voy a comprar Porque la verdad que En este momento Necesito esto Ven Fíjense Allá arriba Tengo Algo diferente No me acuerdo Que es ese signo La verdad Stage Ah una estación Ok Entonces eso es bueno Saberlo Aunque sea aquí Tenemos un piso Eso quiere decir De que Si yo voy por aquí A ver Veamos Entonces Entonces ese tipo Me habla solamente No Ay puta Me gasté El poder No debería haber gastado Entonces Pareciera que aquí Me dan la solución Al salir O sea Por aquí puedo entrar Y salir cuando yo quiera O sea Que me parece genial Porque me lo hacen Más fácil también Ok Fíjense que Ya tengo dos sillas Y tengo una salida Rápida Rápida por ahí Puta mierda Madre Concha Su madre Hijo de la perra Disculpen si Si es que Digo un par de garabatos Pero es que Me gasté la alma Weón En una estupidez Entonces Ven Ven por favor Ven acá Ven acá Hijo de la madre Ven 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 acá Ven acá Ven Tú eres mío Total Uh Hijo de tu madre Weón Casi me pegas Casi me pegas Weón Ay No Ese weón Se las gana Weón Pero bueno Por ahí puedo salir Por ahora no hay necesidad Así que todo está bien Cuidado Pues voy a querer Volver Obviamente Porque tengo la curiosidad O sea Este es un mundo nuevo Para mí La verdad que me ha gustado Bastante este mundo Más que el resto Yo creo Porque es como No sé Me huele como una estación Antigua Como algo No sé Me parece genial En serio Me parece una cosa Diferente A lo que suele ser O sea No En realidad Todos los mundos Han sido geniales No lo puedo decir No puedo decir que no O sea En realidad Todos los mundos Han sido geniales Cada uno Tiene lo suyo No puedo Decir que nada O sea No puedo decir nada Con eso O sea Realmente Son todos geniales Pero Este es como que No sé Lo estoy disfrutando Un poquito más Que los otros Entonces Acá está Este tipo Que apareció Se acuerden Con piezo Y apareció Este mago De bolas mágicas Ahí está Fíjense Bueno Ese weón Es brígido O sea A lo que le llamo Brígido Es A alguien Que realmente Pega Weón Oh Ah lo mate Me dio 25 monedas No me dan nada O sea Ni una mierda De monedas Para lo difícil Que es Aquí si Me suena A algo Malo Así Esa música Es como Uy Mierda Que es esto Algo pasa Ese es como Lo que siento Con esa música Y aquí Tengo un ascensor Seguimos subiendo Necesitaría comprar otra llave No tengo una llave Ya utilicé una llave Abajo Y no he revisado todavía Así que Está como Todavía no puedo verlo Pero Ojo Me parece extraño Porque Aquí no se marca el mapa Fíjense No se marca el mapa Creo que Creo que no La parte de arriba No la marco Ahora ¿Qué es eso? Cada vez encuentro Guadas más raras Fíjense Que arriba sale algo Una especie de ovni Así Me parece A ver Hay otro Ok 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 Ahora lo he hecho Un poco mejor No Ni me tocó O sea Ahí está Zen Esta vez Ni me tocó Ah Y eso sí Me da Fíjense Me da Me da Uff Qué genial La música El ambiente Y todo Es tan genial Los monstruos Que aparecen Me aparecen Guadas rarísimas O sea Ahí puedo poner Algo Ahora Qué No lo sé Ah Fíjense Fíjense Cómo queda El monstruo Esta vez Sí Lo enfrenté Mal Porque Obviamente Recibí daño Constante De él No fue El mejor Enfrentamiento Ahora creo Que sí Con esto Puedo subirla Tranquilamente Y probablemente Este abierto Entonces Aquí Hay algo Que me trae Mala espina Se lo dije ¿No? No No me jodas Por favor Este buen Las hace Todas Las hace Todas Dios santo Veamos Bueno No está tan mal Vamos a A ganarle Vamos a ganarle Vamos a ganarle Ahora Uff No sé Si alcance Ahora Espero que sí La verdad Ahí está Arriba Fíjense En mi alma No 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 Sube 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 Hijo mío Sube Acá voy a pasar No voy a pelear Contra él Supongo O tal vez Podría Pelear Contra él De una forma Inteligente Y así Practico Un poco También Bueno Se traslada Muy rápido Muy muy rápido Aparece jefe Ahora es un jefe O sea Si lo llevo Realmente A la Epicultad Aparece un jefe Un jefe No sé si Completamente Jefe Jefe Pero No sé Bueno Ahí Ya Sabemos Que No No hay Nada No hay Nada Aquí Nos encontramos Ok A uno De estos Ven Escondiéndome Es más difícil Que me pegue Pero quiero Pero quiero igual Sacar Eh Quiero Quiero igual Sacar Eh Eh Sombras O sea Espíritus O lo que Como se llame Esta mierda Esta mierda Uh One Se devuelve No puedo creerlo One Y me lo gasté Más encima Salda Quisen Salda Quisen Esta es la Cucarachota Buu Ah no La cagué Debería bajar Debería Pelear Contra esas Babosas Va a ganar Algo Porque la verdad Que estoy Bastante Escualo Eh Ahora No Quiero Perder Contra este Tipo Porque La verdad Que Es un hijo De la Verga Oh Hueón Eso es lo que No quería Es muy Rápido Hueón Demasiado Rápido Para ser Sincero Entonces Voy a morir Por Por una Estupidez Y no quiero No puedo Ir así No puedo Ir así No puedo No puedo No puedo Es imposible Que pueda Ir así De esa forma Al final Lo que me está Dando Es lo que Me estoy Recuperando No Nada Este es más fácil Este sí Da lo mismo Pero Imagínense Que Tampoco No me dio Nada O sea Estoy con Una vida No puedo Creerlo Y perdí 700 Monedas Hueón No Conche Tu madre Hueón Perdí 700 Putas Monedas Voy a tener Que volver Donde el gusanote A sacar Plata Hueón Ya no O sea Ya perdí Mi cuerpo Completamente Ya no No tengo Nada Ahora Gracias Al cielo O a lo que Sea Ya Había Sacado Había Comprado Esas Hueás Porque Si no Si no Estaba Re Cagado De plata O sea Quiero ganarle A otro Tipo Puta No quiero Enfrentarme A este Hijo De la Puta Hueón En serio Es una Mierda Hueón Una Puta Mierda Me No puede No puede Sacarle Nada O sea Sacarle ¿Qué le vas A sacar? ¿A qué Qué Mierda Le podría Sacar Ese Hijo De la Verga Ninguna Sombra Ninguna Maldita Sombra O De la Verga Ayúdame En vez De matarme Ayúdame Ven Yo no te quiero Hacer daño Ven Ven Déjame pegarte Conche Tu madre Oye Hijo De la Puta Ahí está Mi sombra Fíjense Arriba O sea Ya perdí Todo No 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 Podré Ya no sé No sé Si podré Eso Eso no me preocupa Tanto La verdad Lo que me preocupa Más que todo Es poder Pegarle Oye Eso no Tengo que salir De ahí ¿Le podré ganar? Yo creo que sí Si puedo Yo sé que puedo Ganarle a este Voy a Yo creo que ya Después solo voy a Dedicarme a Sacar plata En serio Por ahora Por lo menos Creo que voy a Tratar de ganarle a este Tipo Me queda muy poco tiempo De episodio La verdad Voy a intentar Matarlo una vez más Y Eso es lo que voy a Intentar Y nada más Ahora Ahora este Tipo No me voy a Enfrentar a él Porque No tiene sentido La verdad Es perder el tiempo Y no quiero perder Mi tiempo En algo Que ya sabemos Que me va a Costar Y voy a Perder Vidas Y ¿Para qué? Voy directamente Al otro No me Voy a Voy a Directamente A este Eso Eso No puedo creerlo No puedo creerlo En serio No 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 Así que nada Chicos Yo creo que eso va a ser Ya saben Cuídense Suscríbanse Compartan el canal Los veo pronto Apreten la campana arriba Y ya los veo en un próximo episodio Y ya los veo en un próximo episodio